Señoras y señores, la bomba del día es esta. Iturralde González, es árbitro de la Liga Española, reconoce públicamente presiones por parte del presidente del Real Madrid, que lo manda a un salón, lo mete allí como si fuera, no sé, esto que es el padrino o qué, el padrino. Iturralde, que lo que quiero, hombre, pitanos al menos como el Barça, o sea, es muy fuerte, muy fuerte. Yo no tenía ningún tipo de duda de que estas cosas se podrían hacer. Pero el que ha salido de aquí jodido es el Barça. Al que han tirado por los suelos es el Barça. Qué fuerte, qué fuerte todo. Muy fuerte todo, muy fuerte todo. Negreira, 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 pues mira, mira Negreira. Florentino Pérez, Florentino Pérez. Real Madrid Deportivo, ¿quién me llama a una habitación aparte? Investigarlo. Tenéis una semana, porque la próxima semana, la próxima semana, para que veáis cómo intentan presionar ciertas personas a los árbitros. Conmigo no lo van a poder. Pero como sois periodistas, bueno, los de Real Madrid Televisión, investigar. Real Madrid, que encima, mira, te digo, creo que ganó 6-1 al Deportivo o algo así. Acaba el partido, nos duchamos, salimos los dos árbitros asistentes conmigo, y hay una persona que me mete en una habitación aparte. Y yo digo, no con mis asistentes. Es investigar quién era esa persona y la que me dice, si yo solo os pido una cosa a los árbitros, que me pitéis que igual que al Barça. Esa persona, que deduzco que es del Madrid. Sí. ¿Y tú qué le dices? Que a ver si me está haciendo una broma, a ver si me lo dice de verdad. Y me dice que sí, le digo, se ha acabado la conversación. Pero me quiso meter solo en una habitación, y yo dije, no, con mis árbitros asistentes. Y todo esto, a la media hora, ya lo sabía el CTA. Porque lo pusiste tú en conocimiento del CTA. Lo puse en conocimiento, sí, porque me parecía muy grave. ¿Y qué te dijeron? Oye, ahí quedó. ¿Hubo sanción? No hubo nada. Claro. Pero no, como los de Real Madrid y Televisión son muy buenos periodistas, pues que investiguen. Mira, y les voy a dar otra pista. ¿O te pasó más? No, no, que les voy a dar otra pista. Que les voy a facilitar yo... ¿A Real Madrid y Televisión? No, les voy a facilitar el... ¿Se quiere es que Real Madrid y Televisión destape a la persona que te ha metido en la habitación? No, que les voy a facilitar el estudio y el dato. Que empiecen desde muy arriba. Desde muy arriba. Pero muy. Que empiecen. Así, para que no vayan desde cargos desde abajo hasta arriba. Que empiecen desde muy arriba. Y así... Así es muy rápido. ¿Eso te ha pasado más veces o no? No. Ningún presidente me ha metido en una habitación aparte. Solo el del Madrid. Repito, ningún presidente me ha metido en una habitación aparte. O sea, no sería un presidente, sino un vicepresidente. No, no, no. Ningún presidente. No era... Yo creo que debía ser... Pero te lo dijo con muy buenas palabras y muy buen verbo. A mí las buenas palabras, a mí me importan los hechos. Y no vas por ahí. No. Vale, vale. Bueno, la semana que viene lo desvelas o te puedo apretar para que ya no lo expliques esta noche. No, el que me metió, te lo explico. El que me metió en una habitación aparte con mis dos asistentes después de un Real Madrid deportivo, para que tenga otro vídeo, el Real Madrid Televisión, fue el señor Florentino Pérez. Y yo no me tengo que esconder, porque eso pasó. Y eso fue cierto. Y eso hay un informe dentro del CTA porque yo lo puse en conocimiento. Te digo para que hagan otro vídeo. Para que vean lo que es presionar. Y yo no me voy a esconder. Por eso digo que no hay ningún árbitro corrupto. Porque estamos por encima de esta gente. ¿Cuánto rato te tuvo en la habitación? Hasta que me dijo eso y me marché. ¿Y lo dejaste ahí dentro? Pues no sé, yo me coge, me pepiré y fuera. Les dije a los asistentes, vamos. Eso fue después de un Madrid 6 Deportivo 1. Sí, creo, sí. 6-1, igual fue el 1-6-0, no sé, fue una... Para un día que te portas con un 6-1. ¿Y solo te dijo eso? Es que no le di oportunidad a decirme más. ¿La habitación dónde era? Nada más salir del vestuario, está el vestuario del delegado, entras por una puerta y luego al mano derecha... Ah, en el mismo campo. En el mismo campo. O sea, en el Bernabéu. En el Bernabéu. Donde Mourinho metió a Meana. Sería cerca, sí, de la sala José Mourinho. ¿Sabéis una cosa? O sea, lo más grave es que mientras que cuenta esta exclusiva mundial, que esto debería de ser ya portada, en España y en todo el mundo, es un escándalo, se ríen, los compañeros de la mesa, se ríen y bromean. Bromean. Y por otro lado, ojo a lo que dice Iturralde. Informo automáticamente, dice a la media hora, el CTA, el Comité Técnico de Árbitros Español, tenía constancia de lo que hizo Florentino Pérez. Y no pasó nada. No hubo ningún tipo de sanción ni nada. Hay un informe que recoge eso. Pues ahora habrá que preguntarle al señor, ahora habrá que preguntarle al señor, presidente actual del CTA, que vayan a buscar ese informe. Y si existió o no. Si está mintiendo, no es Iturralde. ¿Y si es mentira? Hombre, que rajen de él. Pero si es verdad, ¿qué pasa? O sea, si esto que está contando Itur es verdad, que no creo que se juegue a la vida, porque decir esto es algo muy fuerte. Si esto que Itur se ha atrevió a decir públicamente y a soltarlo, es una verdad como un camión. Y ese informe está de verdad en el CTA. ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Que se personen también contra Florentino Pérez por supuestos presiones a árbitros reconocidas públicamente? ¿O qué? ¿Dónde está el vídeo de...? Bueno, ¿dónde está? Esto fue anoche. Esto fue de anoche. En el programa de anoche de la cadena SER en España. Espero hoy, durante el día, espero que hoy, durante todo el día, el señor Josep Pedrerol, el señor Manu Carreño, el señor Juanma Castaño, el señor Manolo Lama, el señor... Te puedo nombrar aquí 20 periodistas. Juan Carlos Rivero. Te puedo nombrar a 20 periodistas de aquí. Del Real Madrid. A ver si hacen un vídeo, a ver si hacen una publicación, a ver si dicen algún tipo de comentario acerca de esta auténtica bomba que es un escándalo. Esto es un escándalo. Os imagináis una cosa. Os imagináis que el presidente La Porta coge a un árbitro, le dice, oye, vente conmigo aquí. Quiero hablar contigo. En privado, tú y yo solo. En el Camp Nou. Baja abajo el presidente La Porta y mete a un árbitro solo. Y dice, y tu rato, no, no, voy con mis asistentes también. Y los pilla a los tres. A los asistentes. Y el árbitro le dice, oye, tienes que pitar con Madrid. Ya se acabó. Aquí ya... Oye, ¿esto qué es? ¿Esto es una mafia o qué es esto? Si eso lo hubiera hecho La Porta, La Porta estaba en la cárcel ya. La Porta hubiera estado en la cárcel. Es muy fuerte esto, ¿eh? Y somos nosotros los ladrones. Es increíble, ¿eh? Pues mira, si Pedrerol, si Castaño, Carreño y compañía no lo hacen, no preocupaos porque nosotros vamos a mover cielo y tierra para que esto se vea por todos sitios. Para que esto se vea. Para que esto se vea. Esto está en el Twitter. Mira, lo voy a compartir. Voy a hacer retweet de mi cuenta. Real Madrid Deportivo. Carusel Deportivo. ¿Quién me llama a una habitación aparte? Carusel Deportivo. Esto es de anoche a las 2 menos 8 de la madrugada. Esto es de anoche. Por eso os digo que esto es... Eso es muy fuerte, chicos. Esto es un escándalo de Florentino Pérez. El primero de muchos. Ya irán saliendo.